Y por resulta que a mi Maluma ya se nos puede casar, que a lo mejor se nos casa el Maluma, ¿por qué? Porque hubo una chava muy aventada que me encanta, me encantó la verdad, que pues que no lo interceptó y le propuso matrimonio al Maluma, ¿qué tal chicos? ¿Hasta dónde llega el amor del público por Maluma? Miran, vamos a verlo porque fue un video que estuvo muy en boga este fin de semana y pues nos gustó mucho, vamos a ver a esta chica que le da a Maluma anillo y le propone matrimonio. Hasta que me casaron a mí. Te amo. Bueno, pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, este, como Maluma Pues recibe este anillo, quién sabe Qué habrá dicho, si sí, oye, si no Pues yo creo que no, Maluma tiene a su novia, tengo entendido Entonces, este, pero bueno, es muy padre Sí va a ser muy padre ver cómo te quiere Alguien tanto que, oye, hasta en su vida Te, te, te involucra, te quiere involucrar Para toda la vida, o sea Está muy padre esto, que una fan llegue Y te, te haga su gastito de comprar Este anillo, y pues dártelo O sea, esto la verdad sí, sí Conmueve mucho, los artistas Este, luego tienen este tipo de Reacciones del público, y está bonito Está bonito, entonces, que estas cosas me gustan Hacen una diferencia Y pues qué padre, qué padre que esta niña se pueda Dar el lujo de decir que le propuso matrimonio a Maluma Porque no todos, eh, ni todas En verdad, estas cosas Son para contarse Son para ponerlas en tus redes sociales Y que se quede como una súper anécdota Porque, oye, hablar de Maluma No es hablar de cualquier persona, hablar de Maluma Vamos a hablar del astro Este, uno de los astros más grandes que hay En la música del, del, del Reggaetón, o del género urbano Entonces, la verdad, bien por esta chica Que, que sin duda alguna La gozó, la disfrutó Y vivió este bonito momento Con Maluma, este, que le propuso Pues matrimonio, imagínense nomás La luna de, no, la chica ya quería La luna de miel, jajaja, ya quería La noche de bodas Ya no estaba ni siquiera pensando Tanto en la boda, estaba pensando En la noche de bodas Esta es que está re chulo, es Maluma Lo que sea de cada quien, si está muy, muy guapo Maluma Y bueno, pues ahí está La pedida de anillo A ver chicas, ustedes díganme Que me están viendo Ven incorrecto que una mujer Le proponga matrimonio a un hombre Vamos a ponerlo en la mesa el tema ¿Ustedes qué piensan? Les gustaría que, este, a ustedes ven bien Que una mujer le dé un anillo al hombre A ver qué me dice por acá Las bellas mujeres que me están diciendo Héctor Alejandro me dice ¿Y tú cuándo? No, Héctor, ahorita estamos viendo el güerito Yo creo que para mí Es que, ¿saben cuál es el problema? ¿Saben por qué hay tanto divorcio? Hoy por hoy, este, en el mundo Porque la gente Y les voy a decir una cosa Porque la sociedad nos mete tanto Que ya hay que casarnos Que ya, ya, o sea Con él saliendo y ya cásate ya Así como vas No, 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 espérate Es por eso que hay tanto matrimonio El día de hoy Tanto matrimonio fallido y separado El día de hoy y tanto divorcio Porque en verdad la gente Apenas está empezando a caminar Y ya quiere correr Y no, chicos Un compromiso así como el matrimonio Es una decisión bien importante Yo estoy seguro de mis sentimientos por mi novio Lo amo O sea, yo a Ricky No saben lo que Ricky viene a aportar a mi vida Y lo que ha venido a cambiar a mi vida para bien Que eso es lo bonito Hay gente que cambia Según la pareja con la que estás Luego cambia eso para bien o para mal Afortunadamente con el hombre que estoy Yo, este, he cambiado para bien muchas cosas Este, que no, crean Pues yo tengo luego también mi genio Entonces, este Soy muy desesperado Más bien, no es que yo sea mala persona No, antes de que Porque no me considero una mala persona Pero sí soy muy desesperado Porque así somos de mi familia Y los del norte por lo regular Somos iraquí No somos desesperados Queremos todo ya rápido Entonces yo en esas Y él es muy paciente Mi güerito es muy Y eso me encanta de él Porque él me ha enseñado mucho la tolerancia A ver, tranquilo No pasa nada Poco a poco Así O sea, entonces En ese aspecto Pero ¿qué pasa? Que para yo poder comprometerme Siento que tengo que esperar un poco más Porque apenas llevamos ocho meses Vamos para nueve Y para mí es súper poquito tiempo Para decidir Sí, voy a compartir con alguien Este Mi vida Con alguien En cuanto a carácter En cuanto a sentimientos Yo estoy seguro Y tú me preguntas ahorita Claro que yo quiero estar con el güero toda la vida Porque lo amo Pero también hay que ver cosas O sea, ahí ha sido bien grato Gracias a Dios Es porque hemos viajado Y nos hemos acoplado muy bien Me caen muy bien sus amigos A él le caen muy bien mis amigos Mis amigos lo adoran Sus amigos me quieren Nuestras familias se llevan bien O sea, ha sido todo muy bien Entonces ¿Cómo está actualmente la cosa? Si tú me preguntas ahorita Este Sin ningún problema Vamos viento en popa Porque todo ha engranado bien Pero esto ha sido Porque es un proceso Y la gente no lo entiende La gente en verdad Y respeto Yo respeto Yo respeto en verdad Hay gente que se conoce Y al año ya se están casando ¿Y qué pasa? Que pues no se llevan ese tiempo De conocerse tan bien Y por eso vienen las fracturas Y hay gente que se rejunta luego luego Está bien, respeto Pero ¿qué pasa? Que no toman la importancia de esto No le dan La importancia Que requiere El conocerse El haber Cautelosamente Convivir Para después dar esa decisión Pero bueno Cada quien Ese es mi punto de vista Pero bueno Vamos muy bien Aquel y yo La verdad es que lo amo Lo quiero Y vamos muy bien Mira dice por acá Yasmina Ambroso Sí claro No tiene nada de malo Eso es lo que la sociedad Está en que el hombre Tiene que proponerlo Y también las mujeres Deberíamos ser más detallistas Con nuestros batos Y a mí me encantó Me encantó tu opinión Estoy totalmente de acuerdo Creo que hoy por hoy La mujer puede tomar la batuta Y tomar esa decisión Yo estoy de acuerdo contigo Mira dice Glenda Velas Que es para nada Creo que si la mujer Se siente segura De sus sentimientos A su novio Pues que le dé ¿Por qué no? Glenda estoy de acuerdo contigo Y conste Yo no lo veo mal Es una pregunta Porque me gusta sondear Lo que dice mi público Mi amor Yo siempre dije a Pepe Que si no nos casábamos Mi amor Se me iba De la casa Con quesadilla Este Que dice por acá Isabel Espinoza Hola Mitch Me caes muy bien Pero el programa De Viva la Vía Es malísimo Intenté verte ahí Y a Juanito Barragan Pero la verdad No aguanté Ya no vuelvo a verte Ah Isabel Pues lástima Que no te gustó Ojalá y nos des Una segunda oportunidad Este Pero bueno Entiendo Tú Y lo decía Tú puedes ver Lo que a ti te gusta Mi amor Y en verdad Qué lástima hombre Qué lástima Que no te gustó Ojalá y nos des Una oportunidad Para ver si te vuelve A lo mejor En ese programa No estuvo tan padre Porque luego pasa Que a lo mejor Hay días En que el contenido No está tan chido Para el público Pero ojalá y nos des La oportunidad ¿No? Este Ojalá y nos des La oportunidad Pero Isabel Grat por habernos visto Este Y no sabes Cómo lo valoro Bebé Te mando un besito Me gusta cuando haces Así Como Ay como Cuando hago Que Mira Betty Romero Claro que sí Mitch No tiene nada de malo Mientras exista amor No importa Quién proponga el matrimonio Exactamente Betty Estoy de acuerdo contigo Bebé A mí mi novia Me propuso matrimonio Dice Alejandro Ay que cool Alejandro Cuéntanos cómo fue Me encantan esas historias Mira dice el líder Bueno Mitch Yo me casé A los seis meses De conocer a mi marido Y llevamos 45 años juntos Ay que bueno Lilia Me da mucho gusto Y en verdad Te aplaudo El paquetote Si de algún Que te llevaste Porque La verdad Es que yo siento Que son procesos Como Fuertes Y procesos importantes Pero que bueno Que a ti te funcionó Bebé Tengo que ver Ejejérens Como Tengo que ver Que yo Que voto No 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 ¡Gracias!